Somos Radio Capital 96.7, tu opinión importa. A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo. ¿O sí? Bienvenido a bordo, Anthony Choi. Son hechos prodigiosos atribuidos a la presencia divina, que algunos cuestionan y otros atribuyen solo a la fuerza de la fe. Pero, ¿qué pasa cuando la ciencia comprueba que fueron reales y no tienen explicación? Esta noche, queridos amigos, trataremos el tema ¿Existen los milagros? Una investigación científica. Hola, muy buenas noches, soy Anthony Choi y este es tu programa. Viajo a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. La Real Academia Española define a la palabra milagro como un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Hay una segunda acepción que dice que se entiende el milagro como un suceso, cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Esta noche, queridos amigos, vamos a explorar este tema. El tema de aquellos sucesos que de una manera escapan a una explicación racional, pero que tiene que ver con lo divino, con la fe que nosotros ponemos. Milagros que pueden ser hechos por santos. Milagros que pueden ser hechos por diferentes cristos, o diferentes marías, que en realidad son las representaciones iconográficas de un mismo Cristo y de una misma Virgen María. Milagros que pueden ser atribuidos en otros pueblos y en otras culturas a otros dioses. ¿Qué hay detrás de todo esto? Esta noche nosotros vamos a asumirlo desde un punto de vista de la investigación científica. Vamos a hablar de un interesante personaje, Ricardo Castañón. El doctor Ricardo Castañón se dedicó a hacer una investigación de los denominados milagros eucarísticos. Esta noche vamos a explicar de qué se tratan. Y él aplicó una rigurosa metodología científica para ver si era real de que si la sagrada hostia podía convertirse en carne y en sangre. ¿Es esto el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Algunos podrían afirmar que los milagros no son de origen divino, sino son las energías de la fuerza mental. Otros podrían atribuir que no una, sino muchas veces se han dado este tipo de manifestaciones y han sido utilizados, como usted recordarán, como psicosociales en el caso de la famosa Virgen que llora. Pero más allá de los fraudes, más allá de las confusiones, más allá de las manipulaciones, es cierto que los reales, que los milagros pueden ser reales. Esta noche vamos a, repito, a explorarlo desde un punto de vista científico y vamos también a adentrarnos no solamente en este diálogo que vamos a tener con el doctor Ricardo Castañón, es un doctor mexicano, con un doctorado en ciencias físicas, y que realizó esta investigación meticulosa que va a asombrar, porque no solamente analizó el tema de las milagros eucarísticos, sino de las apariciones de la Virgen María, las analizó. Las apariciones de las videntes, en el caso de las apariciones de la Virgen María. Ustedes saben que hubo, a esta investigación se trató de analizar el cerebro de una niña o de una persona que tenía una aparición de la Virgen María y que era posible que ella mintiera o se estuviera imaginando. Es muy interesante lo que vamos a escuchar esta noche. También hablaremos de un caso documentado, de un milagro, que fue analizado por el Vaticano y que dio origen a la canonización de una nueva santa. Nos referimos al caso del submarino Pacocha. Un caso extraordinario que fue analizado y que en este momento no tiene explicación, salvo que hubieran intervenido fuerzas divinas. Pero en este momento abrimos nuestro fondo capital, queridos amigos, para que ustedes nos llamen. Si comuniquen nosotros al 222-0575, 222-0580, 222-0711. Estamos en el mes navideño, en el mes en que está por venir el niño Jesús. Ese niño que va a renacer en el corazón de todos nosotros. En ese niño que quedó, que queda todavía adentro. Después de que estamos tratando estos temas. Llámenos al 222-0575, 222-0580, 222-0711, para que usted nos cuente alguna experiencia sobre este abanico grande, que es el tema de los misterios. El tema del fenómeno OVNI, lo paranormal, el tema de la criptozoología. Pero si es que ustedes han sido testigos o conocen de que una manifestación o milagro, sería interesante que lo compartan. 222-0575, 222-0580, 222-0711, para que compartan con nosotros encuentros con lo desconocido. Una primera llamada. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Choi. Hola, ¿qué tal? Con gusto. Con Mario Lince. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Bueno, pues, doctor, después de mucho tiempo... Después de muchas lunas, mi querido... ¿Cómo estás? ¿Y qué es tu vida? ¿Qué nos tienes esta noche? Bueno, este... El tema de los milagros que va a tratar... Sí. ...es un tema interesantísimo, ¿no? Porque mucho se menciona en la escatología. Claro, así es. Y mucho también se menciona, ¿no? Porque tanto que se está hablando de las profecías del fin del mundo, del 2012... Para que... Un poco para que nos orienten nuestros amigos, la escatología es una rama de la teología... Exactamente. ...que significa acerca de lo del fin del mundo, ¿no es cierto? Claro, de lo que ve el futuro de las personas después, que le paso a la otra vida. A la otra vida, ok, perfecto. Exactamente. Perfecto. Pero el asunto principal que me ha llamado, y por el cual lo llamo, doctor... Sí. ...es el siguiente. Hace algún tiempo atrás, en el programa de Jampiero Díaz... Sí. ...han salido imágenes de Hombre Sombra... Ah, sí. ...en el set de televisión de Global. Ah, caramba. ¿Cómo es eso? Van... Porque en el programa este... Combate... Ya. Jampiero Díaz han sacado filmaciones de... Apariciones fantasmales... Ahí en el set de filmación, después que terminan de filmar el programa Combate. Ah, pero después que termina la transmisión de televisión, o sea, no en vivo aparece esto, digamos. Después. Ah, después. Después, ok. Ya. Horas, horas o sí, tardías. Tres de la madrugada, dos de la madrugada... Pero también han reportado, los mismos concursantes... Sí. Han reportado apariciones fantasmales en esos momentos también. Ah, caramba. Que están adentro del set de filmación. Ya. Porque, por ejemplo, ese sitio, ese set de filmación de Global, fue hace mucho tiempo... Primero fue Morgue de Paso, porque a dos cuadras está el Hospital del Niño. Ya, claro. Estamos en la Avenida Brasil, ¿no es cierto? Exactamente. Morgue de Paso, ¿cómo fue eso? Morgue de Paso, cuando fallecían niños, los llevaban ahí para estudiarlos. Ah, caramba. No. Ya. Después fue Factoría de la General Motors, en los años 50. Ya. Y después fue Cabaret. Cabaret. En los años 60, 70. Ya. Casi comienzo en los 80, ese fue Cabaret. Ya, ya. No, y por eso es que mucho, por ejemplo, la chica esta, Michelle Soyser, dijo que vio un hombre ahí, que paraba en el baño de las damas, ahí aparecía. O sea que en el estudio de Canal 13, el Global, penan intensamente. La actividad paranormal es muy fuerte. Sí, y se escuchan voces de niñas, inclusive. Ah, caramba. Ahora, dime una cosa, ¿estas imágenes que tú dices están colgadas en algún sitio, en internet, de repente? Están en la página de combate, de ahí, de ATV. Ah, combate, ya. Ajá, del programa de Jean Piero Díaz. Ya lo he claro. Ah, 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 han colgado esto, ¿no? Claro. Para verlo y colgarlo en nuestra página. No solamente, yo pienso que debería haber un programa que trate sobre esas apariciones fantasmas del sensei de televisión, radioemisoras, porque yo me he mandado un mail hace poco a usted, doctor, de que el famoso locutor Juan Silva, que trabajó en Radio Nacional del Perú, me contó que también tuvo experiencias paranormales ahí en Radio Nacional del Perú. Ah, sí, sí. Yo cuando estuve, en algunas ocasiones me entrevistaron en Radio Nacional, este, me contaban los trabajadores de, sí, claro, además del local muy antiguo, ¿no? Claro, es del año 1926. Y han pasado todos los artistas, pues, del año 50, el 60, claro, sí, sí, sí. Claro. Y en el local mismo de ATV, también Penal, en la avenida de Quipa, aparece un señor en la biblioteca. En la biblioteca. En el caso del señor. Ah, creo que una vez me sacaron un especial, creo, ¿no? En un documental. En un documental, no, es un reportaje, ¿no? Dicían que en el Canal 9 también. Claro, y en el Canal 4, Pena, un artista de la nueva ola que se ha suicidado. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? No, no sabría decirle, porque eso fue el año 65, 66. En Canal 4, el que está acá en Santa Beatriz. Porque a mí lo que me han dicho es en el local de Canal 4, el que está en Barranco. Claro, porque fue el cine Barranco. El cine Barranco. Ahí dice que, Pena, siempre venga una señora con una niña. A mí me contaron la gente que trabajaba ahí en el Estudio 4 de Barranco. Claro, ahí también. Ya. Bueno, pero yo te digo una cosa, Mario. ¿Qué lugar no pena? Yo tengo una lista de institutos, universidades, académicos. Por ahí alguien me dijo que en la Universidad Agraria, pero no sé si es algo sin confirmar. En la biblioteca de la Universidad Agraria veían a nuestro gran escritor, José María Arguedas, en la biblioteca. Y así por el estilo, o sea, y hay supermercados, ni hablar, ¿no? O sea, siempre cada uno tiene su fantasma, como quien dice. Ok, Mario. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por compartir. Como siempre, datos interesantes. Estemos en contacto, mi querido amigo. Son las 8 y 17 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tiene una temperatura de 18 grados Celsius. Y ya regresamos con nuestro programa. Gracias.